Un producto que los argentinos también aman, como aman la coca y las Oreo también son fanáticos del café. Y hoy es el Día Internacional del Café. Se celebra a nivel global y en la Argentina, por supuesto, también, siendo uno de los productos más consumidos. Y para eso lo tenemos a Leandro Canave, el CEO de Café Martínez. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustina? Bueno, un placer saludarte a vos y a toda la audiencia. Leandro, muchas gracias a vos por el tiempo. Sabemos que es un día difícil para la industria por todas las celebraciones y actividades que tienen. Así que gracias por estar con nosotros este martes aquí en charlas de negocios. Leandro, quiero comenzar preguntándote, ¿cómo está Café Martínez hoy? ¿Cómo está la empresa, una empresa familiar y que viene sorteando los distintos desafíos que impone la Argentina? Para una empresa de consumo y una empresa nacional, como es el caso de ustedes. ¿Cómo está hoy la empresa? ¿Qué proyectos tienen por delante? A ver si nos puedes hacer un resumen. Ahí estamos viendo en pantalla unas fotos icónicos de los distintos locales, también de los orígenes de la compañía. Sí, bueno, justamente. A ver, es una compañía con mucha tradición, no solamente en el mundo del café, sino también en la Argentina. Pensemos que estamos hablando de una compañía de 91 años de historia. Fíjense, en este momento se están viendo imágenes del local de Talcahuano 948, que los invito a todos los que estén por la zona a visitarlos. Es la Casa Martínez, donde hace 91 años atrás comenzó esta historia de Justa y Atilano Martínez, que desarrollaron esta marca que se fue traspasando de generación en generación. Hoy es la tercera generación quien lleva adelante el directorio de la empresa y ya se está sumando la cuarta generación. Y no solamente fueron precursores esta tercera generación de lo que fue el café gourmet en la Argentina, allá por el año 2000, sino también que fueron precursores en el mundo de las franquicias. Nosotros no solamente abastecemos a distintos canales con nuestros productos, sino también que nuestro principal negocio pasa por las franquicias. Actualmente tenemos 229 sucursales, de las cuales 209 son en Argentina, pero también tenemos presencia en Paraguay con 15 sucursales, en Uruguay y también una sucursal en Bolivia. Y la verdad que seguimos creciendo. Somos una empresa muy pujante en ese sentido. Este año ya tuvimos nueve aperturas, tenemos nueve obras más en camino, tenemos cinco obras más por delante en Paraguay. Así que independientemente un poco de la coyuntura, obviamente como cualquier sector a principio de año, sobre todo, se notó una recesión importante que de a poco se va recuperando. Yo te diría que ya los últimos meses todavía no estamos en los mismos volúmenes comparativos con el año pasado, pero por suerte se va viendo una tendencia positiva en ese sentido de poder acercarnos a volúmenes que teníamos anteriormente. Pero también se ve un consumidor ávido por buscar buenos productos, por buscar buena calidad, un producto que también va creciendo mucho en el segmento joven. Así que, bueno, tenemos mucho para crecer, no solamente con franquicias, para llegar a distintos lugares de la Argentina, mismo en esta semana. Y aprovecho a agradecer a todos los vecinos de Bulón. Abrimos un local ahí, la verdad que fuimos súper bien recibidos la semana pasada. Y ya estuvimos este primer fin de semana en operación. Tenemos también algunas aperturas en camino y con una cobertura, te diría, casi a nivel nacional. O sea, estamos desde Jujuy, Salta, Misiones, en una punta de nuestro territorio, hasta Tierra del Fuego, con dos locales en Ushuaia y en Río Grande. Así que la verdad que es una marca con mucha presencia, no solamente en Capital Federal y Gran Buenos Aires, sino también en distintas provincias del país. Leandro, ahí hablabas justamente de que todavía no se han podido recuperar los niveles de consumo el año pasado. ¿Hasta qué nivel fue la caída como para dimensionar la baja de consumo cuando decías que hubo los meses más críticos a comienzos de año? Y hoy más o menos, ¿cuánto abajo están? ¿Es mucho más o apelitas un poco? Bueno, todos obviamente sentimos, yo creo que también en nuestras vidas fuimos recalculando algunas cosas y si hablamos de enero y febrero, fueron caídas muy importantes, te diría, que llegaron a ser del 30% en volumen comparativos. Hoy estamos por debajo del 8% y el 9%, pero como te digo, con una tendencia que se va acercando con gente también que valora un buen producto, que valora la oferta de productos que nosotros ofrecemos en nuestra franquicia, no solamente en el café, sino un montón de productos que acompañan al café. Nosotros abastecemos a nuestra franquicia con más de 300 productos, alfajores, galletitas, mermeladas, chocolate, dulce de leche, así que obviamente nos conocen y nuestro producto distintivo pasa por el café. No solamente las 6 variedades que nosotros trabajamos, sino también que estamos en un proyecto, y eso también es algo importante mencionar, estamos en contacto con distintos países productores, con acuerdos, con embajadas para poder promocionar el café. Por ejemplo, tuvimos toda una campaña de promoción del café de Honduras, que también en Honduras hoy es un día muy especial porque arranca la cosecha. También el 1 de octubre, en algunos países de Centroamérica, también no solamente es un día de fiesta para todo el mundo cafetero, sino también es un día muy especial porque es todo un ritual el arranque de la cosecha, que obviamente dependiendo después del tema climático y todo, se va extendiendo en los distintos meses. Pero bueno, te contaba que no solamente seguimos ofreciendo la variedad de café que habitualmente, las 6 variedades de café que ofrecemos en Café Martínez, sino también que estamos haciendo acuerdos de promoción para poder dar a conocer productos de distintas nacionalidades. Por ejemplo, estamos también en conversaciones con Perú. Próximamente también vamos a desarrollar Café del Salvador, que mismo nos visitó hace poco un especialista, un reconocido en el mundo del café. Así que bueno, seguimos con un montón de proyectos. Independientemente de situaciones actuales, creo que también está en lo que uno hace con esa situación y somos una empresa que siempre hemos salido adelante. Así que imagínate que en 91 años hemos pasado un montón de vaivenes económicos y estoy seguro que vamos a seguir creciendo, como te contaba, no solamente los proyectos que están en curso, sino también en todos los que tenemos por delante. Leandro, ahí mencionás el tema de introducir más variedades como Perú o El Salvador. Esto también se enmarca en un contexto en el que se han flexibilizado las importaciones. En un momento recuerdo que la industria estaba muy crítica con el abastecimiento. Ha habido momentos donde no había café, que no se conseguía en los super o que había muy poca variedad. Y en el caso de ustedes también como empresas, no solo Café Martínez, sino otras del rubro, han tenido problemas para importar, sobre todo teniendo en cuenta que en la Argentina no se fabrica, no se produce, no se cultiva café. Esto también de la idea de traer variedades de Perú, El Salvador, quizás de otros países, tiene que ver con este contexto más proclive a una apertura comercial. Y por otro lado, te pregunto también cómo influye el anuncio que hizo hoy el ministro de Economía, Caputo, a través de Twitter, de X, donde enumeró una lista de productos y de insumos que va a tener una baja de aranceles que, bueno, en este caso queda incluido el café molido específicamente. Debe ser el café. La verdad que, bueno, imagínate hoy estuvimos todo el día atendiendo medios y con distintos eventos. La verdad que no tengo en mente este tuit que vos mencionás. Además, el café crudo, como el que nosotros manejábamos, ya no tenía lancel, con lo cual no nos afecta en ese sentido. Me imagino que te estarás refiriendo a importación de ya café tostado molido. Sí, es eso. La gran mayoría del café que se importa en la Argentina, te diría, alrededor del 74% del volumen que se importa en la Argentina es café crudo, que nosotros le sumamos el valor agregado con nuestro expertise, con nuestra tradición, con el know-how, con el conocimiento justamente que se va transmitiendo en la compañía, como te contaba, de generación en generación, no solamente en seleccionar buenos grandes, sino también en tostar, porque es todo un proceso realmente. O sea, llegar a un buen café en una buena taza a nuestros clientes tiene que ver con un proceso de selección de las fincas, con selección de los granos, con el armado de los distintos blends, con un buen tostado, con una buena preparación. Pero yendo a tu pregunta, sí, bueno, claramente el año pasado fue un año complicadísimo con el tema de importaciones. Eso, de alguna manera, también no nos permitía crecer en ese sentido. Creo que resuelto el tema de importación, hoy no solamente nos estamos abasteciendo de los países que principalmente importamos, que son Brasil, que es el principal exportador mundial, Brasil, Colombia y Honduras, pero también, como te contaba, nos parece muy interesante y en esta tendencia que va en aumento de conocer mucho más acerca de los productos, poder disfrutar también de distintas características, bueno, también abrir a otros países productores a los que también sean conocidos en nuestro mercado. Bueno, Leandro, nos estamos quedando ya sobre el final de la nota. Desearles mucho éxito en los proyectos que vienen, esperamos que puedan seguir abriendo nuevos locales en el país, que también puedan crecer fuera de la Argentina para que nuestros productos lleguen a más países y, bueno, esperamos también seguir de cerca la coyuntura junto con ustedes a ver cómo evoluciona este sector que tan atado está al consumo, que es un tema que en nuestro programa seguimos siempre. Sí, claramente, un minuto más porque realmente creo que todos lo necesitamos, cada local que abre son más puestos de trabajo, son alrededor de 10, 12 puestos más de trabajo. Siempre decimos que somos como clonadores de pymes, pensemos que cada una de nuestras franquicias, mismo hay muchos de los franquiciados que ya son multifranquiciados, que crecen a través de su familia, van incorporando también a sus hijos, genera crecimiento por todo el país. Así que, bueno, ojalá que desde Café Martínez también podamos seguir dándonos y poniendo nuestro granito de arena para el crecimiento y para el bien de todos. Así que, bueno, muchísimas gracias, un placer Agustina, un saludo para todos y para toda la audiencia. Leandro, gracias a vos, hasta la próxima. Escuchábamos ahí a Leandro Canave, CEO de Café Martínez, charlando en el Día Internacional del Café sobre esta bebida que tanto toman los argentinos todas las mañanas, a las tardes, a la noche, en cualquier momento del día. Quedate que ya volvemos.